Voy a cantar un corrido Este día se ha registrado El día 7 de agosto Temprano como a las 6 Mató el caballo al Guaraque Por causa de la embriaguez Otro día por la mañana Tres veces le canta un gallo Su mujer se lo decía No es si yeses el caballo Está pojando el caballo Dice con mucha ternura Este día voy a Arispe Estrenando mi montura Llegó Arispe muy temprano Con ganas de echarse un trago Sin saber que su caballo Matarlo tenía pensado Al dar vuelta en una esquina Presente lo tengo yo Le cayó el caballo encima Instantáneo lo mató Él llevaba la intención De traerte a San Francisco Para verla en su casa Para verla en su casa Su final tenía que ser Su final tenía que ser Una montura en su casa Una montura de rosas El que canta ese corrido Él le dé un tono bajito Con su tambora afinada Pa' que se oiga más bonito Pa' que se oiga más bonito Para verla en su casa Pa' que se oiga más Gracias por ver el video.